¡Suscríbete al canal! No hay nada más de verdad que esto, niños. La escuela de la vida. Les vas a contar lo nuestro. No tienes por qué avergonzarte porque nosotros llevemos una vida distinta a la tuya. ¿Cuándo perdiste el gusto por la aventura? ¡Arriba, niños! ¡Que nos pillan los federales! Se refiere a los cobradores. Los niños están cansados de cambiar de ciudad cada vez que te quedas sin trabajo. Oye, esto de ir de acá para allá es algo temporal. Solo hasta que encontremos el sitio ideal, entonces construiremos nuestro castillo. Aquí no llevo corriente, ni electricidad. Ni caso. Nació sin visión de futuro. Mis padres están de ocupas en un edificio abandonado del Lower East Side. Dímelo sinceramente. ¿Ahora mismo eres feliz? Sí, que lo soy. Nosotros no somos como los demás. Tenemos un fuego que arde en nuestro interior. Tú naciste para cambiar el mundo, no para ser una más del rebaño. ¿Por qué crees que nos hemos alejado de ti? ¿Por qué nos ahogábamos? Yo nunca dejaría que te pasara nada, Malo. Pero no puedo permitir que te pases la vida agarrada al bordillo solo porque tengas miedo. Tu deber era protegernos. Entiendo que estés enfadada, pero sé que lo quieres. Y te arrepentirás si no vienes a casa. ¿Preparada? ¡Vamos! ¡Vamos! Tú no eres como yo. Sí, soy como tú. Y me alegro.